Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Estamos en un nuevo tutorial que me pidió Serge Sobre como importar los nuevos iconos Ustedes lo que tienen que hacer es usar la misma aplicación que usamos en el video anterior Si quieren pueden irse a buscarlo Y acá tienen esta carpetita Tienen que ir a este link que los voy a dejar Los créditos son para Alejandro López que es el creador de estos iconos Y los va a mandar a Mega Bueno yo les voy a dejar directamente este link Y acá está el icono Remaster RAR Simplemente se lo descargan Si no tienen el MPQ Master pues van al video Que les dejé antes Y van a Open Y buscan War 3 Patch MPQ Marcan las dos últimas casillas Y se les va a abrir Bien Vamos a abrir esto por acá Ustedes tienen que hacer básicamente lo mismo que les dice Porque esto ya de por si viene con un mini tutorial Acá está iconos Remaster Instalación ¿Ves? Tienen que abrir MPQ Master Buscar el War 3 Patch MPQ Abrir el War 3 Patch Marcar esas dos casillas y aceptar Luego ponen Control A Buscan y seleccionan las carpetas iconos únicos y aceptar Básicamente es eso ¿Ven? Control A Buscamos Esto fuera Skin Reforge Iconos Iconos Remaster Dos archivos de iconos únicos Y acá está Iconos únicos Ahora le dan a aceptar Yo ya lo tengo puesto Y luego le dan a Compact Flush Y cuando diga Done Simplemente ya lo pueden cerrar Y básicamente eso sería todo Es un video así muy cortito Pero bueno ¿Qué hace esto a diferencia de la otra versión? Pues hace lo mismo que hace Reforge Separa las unidades en iconos diferentes Es decir Los señores del terror ya no van a compartir iconos Antes por ejemplo Artas era un solo icono Artas coma Artas empuñar espada Ahora ya no Ahora son dos iconos completamente diferentes A ver si yo abro El editor de mapas Y me voy no sé Por ejemplo Por ejemplo El campesino Icono Ahora voy para arriba de todo Vamos a buscar a Artas Acá está Acá tenemos el icono de Artas Pero acá tenemos Artas empuñar Frostmour Ya están separados No están los dos juntos Y también tenemos a Artas malvado Lo mismo acá Tenemos a Antonidas Separado del archimago Tenemos A ver por ejemplo Al alquimista Separado de Chen Tenemos al admirante Separado del paladín Todavía faltan las unidades neutrales Les aviso Estas solo toman las orcos, humanos, elfos y hadas Tenemos por ahí los búhos de cada nivel Que usan iconos diferentes Que usan iconos diferentes Separados Tenemos ahí el caballero de la muerte Separado de Artas Tenemos también A Cairn Separado del jefe Taurin Tenemos ahí al capitán como un solo icono Al carcelero Separado Tenemos ahí a la cazadora de demonios Separado de Illidan Tenemos al cazador de sombras Separado de Rockan Tenemos también a Cenarius Separado del guardián del bosque Tenemos ahí a Chen Tenemos también A Dangren el asesino de orcos Tenemos a Talbengi Que están ahí separados Tenemos ahí a Peterox Separado también Tenemos también a Drektar Separado del vidente A ver que más Bueno, los elementales de agua También tenemos Ahí al fantasma Fantasma espectro Tenemos también ¿Dónde está? Que la estoy buscando desde hace rato Bueno, tenemos a Gartok Separado del Grunt Y con los modelos Va a ser igual Va a pasar exactamente lo mismo Tenemos Ahí a la guardiana Separada de Maiev Ahí está el guardián del bosque Que está solo Tenemos A ver si Ahí tenemos a Hala Que es el que da la vida Tenemos al Hidromante Ahí tenemos a Illidan Illidan malvado Forma de demonio Perdón, Illidan forma de demonio Illidan malvado Illidan malvado Forma de demonio Tenemos también separado Bueno, Jaime ya está separada El jefe Tauren Separado de Cain O sea, se entiende, ¿no? Lo que trato de explicarles Aquel Tuzad Separado De Como, bueno Del héroe Que ahora no me acuerdo el nombre Ahí Lady Bash Separada del héroe De la taberna Ahí está Separado del lich Ahí tenemos a Gartos A Busan Maestro de las espadas También está Zamuro Por ahí Magroth el defensor Maxerion Separado del Del señor del foso Malfurion sin cuernos Bueno, ese Malfurion Es esta para corregir Ahí está Malganis Manoroth Medivh El mensajero El mercenario oscuro Separado de Sylvanas ¿Ves? Acá falta separar La mina encantada Y entramada De la mina de oro Las Diferentes niveles de Misha Tenemos a Muradin Separado También A ver Ahí tenemos al paladin Normal ¿Dónde está? Así lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ahí tenemos a Rexar Al rey de la montaña Al rey Lich A Rokan A la sacerdotisa de la luna Asamuro Asamuro Asafiron Muerto viviente Separado del dragón Normal También está Xerinox Separado del Draco Negro Está el señor El señor del fozo Señor del terror Normal Está Yandri Aunque creo que ella Ya está separada Ahí está Sylvanas Sylvanas Brisa Veloz Sylvanas pero la forma De Banshee Separada del Fantasma Que era la que estaba buscando Ahí está El Jeftauren Está Tichondri Ustral Y bueno Creo que Ya estaría Entonces Creo que Ya Está Tirande Usther Barimatras El Vidente Ves Ahí está El Wind De Hielo Normal Y ahí están Los árboles Corruptos Separados También De sus Íconos Básicamente Eso Ven Ahí pueden Verlo Tenemos Las unidades Normales Ahí están Las de Campaña Con todos Sus Íconos La de Campaña Con todos Sus Íconos Lo mismo Pasa Con los Orcos Ahí Cada uno Con los Íconos Que tiene Que tener Ahí lo Pueden Ver Esta cabra Esta cabra No tendría Que estar Tendría Ese Tendría Que tener Este Ícono El De Este Pero Bueno Si les sirvió El video Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Dejen un like Ya saben Les voy a dejar El link De este Archivo Y el resto Bueno Si no lo tienen Pueden ir a mi otro video De como importar Los iconos De reforge Si les sirvió No olviden De dejar Un like Mientras No se lleno Esto de cazadores Y ya saben Que nos veremos En un Próximo Video Adiós Y recuerden Illidan Es inferior a Altas Chau